Que viene en breve ya en el mercado. Estamos casi en las finales de esa edición. Señores, tres palabras como siempre para que ustedes no se críen de ergúmenos. Hay que ver popular Divo y Escalante que no pegan una. Señores, vamos con Lozano. Primera palabra de hoy debajo de la L es Lozano. Todo el que conoce ese apellido sabrá a qué me refiero. Vamos allá arriba con Escalante y Keiner. Eso es, Lozano. Técnico de audio que merece que lo suenen. Lozano. A Lozano hay que sonarlo. Si eso es Lozano, ¿qué será lo podrío? Pajarito peligroso ese Lozano. Tan sonado y creyendo en Santa Claus. Viejito sinvergüenza. Ahora está Santa Claus enamorado de Mary Kriman. Que no sé quién es, pero también es una viejita sinvergüenza. La sesión que más gusta le da a la gente porque usted conmigo o aprende o apaga. En guerra, vámonos con las segundas palabras de ahora debajo de... ¡Cualquiera es! Yo no he parido hoy, yo soy entero y... Yo no paro. Señores, ¡en guerra! ¡Ey, Tantanuro no Escalante al paso! Sí, al paso para que la gente digiera bien el mensaje, la técnica del lenguaje, de la gramática y de la prosódica. ¡Cuántas vainas juntas para tampoco ser... ¡Cuántas vainas juntas para tampoco ser... Gracias.